Hola, maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Puedes encontrar todos los chismes que te pregunte sobre las celebridades en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder a las últimas noticias al instante. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. No olvide ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Hoy les hablaré de la última entrevista de dos de nuestros actores favoritos, Enjinakiurek y Tuvabuyukustun. Como saben, estas dos estrellas compartieron los papeles principales en la serie de televisión Sefirin Kazeta, que se publicó el año pasado y recibió grandes elogios. En el episodio final de la serie, Sankar, interpretado por Enjinakiurek, le hizo una propuesta de matrimonio muy romántica a Mavi, interpretada por Tuvabuyukustun. Entonces, ¿cómo se filmó esta escena? ¿Cómo describen Enjinakiurek y Tuvabuyukustun esta escena? Aquí hay una parte de la entrevista que le dará respuestas a estas preguntas. Señor Enjin, se habló mucho de la propuesta de matrimonio que le hizo a Mavi en el episodio final de la serie. ¿Cómo preparaste esta escena? En primer lugar, muchas gracias. Esta escena también fue muy especial y significativa para mí. Traté de reflejar los sentimientos de un hombre que quería proponerle matrimonio a Mavi. Escribí un poema específicamente para esta escena y se lo leí a Blue. Al final del poema me quité el anillo y le pregunté, ¿quieres casarte conmigo? Tuvabuyukustun, ¿cómo experimentaste esta escena? ¿Cómo te sentiste cuando escuchaste el poema de Enjinbei? Gracias a ti también. Esta escena fue realmente hermosa. Cuando escuché el poema de Enjinbei, me conmovió mucho y mis ojos se llenaron de lágrimas. En ese momento realmente me sentí como Blue y compartí su felicidad. Cuando vi que Enjinbei sostenía el anillo, dije, sí, sin dudarlo. ¿Qué pasó entre ustedes durante esta escena? ¿Qué se dijeron el uno al otro? Nos divertimos mucho y disfrutamos rodando esta escena. Bromeábamos y nos reíamos todo el tiempo. Pero también éramos muy sinceros y sinceros. Nos agradecimos mucho y nos deseamos éxito. Por último, ¿qué te gustaría decirles a los fans de la serie? Estábamos muy felices mientras hacíamos la serie y esperamos que ustedes estuvieran felices mientras la veían. Estamos muy agradecidos por la atención y el amor que nos han mostrado. Te queremos mucho y queremos que estés siempre con nosotros. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que recibamos noticias de nuestros jugadores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Reciba notificaciones de nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en mirar. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!